hola que tal amigos hoy día vamos a enseñarle un pedazo de bug de experiencia para que puedan subir muy rápido el nivel y bueno estamos aquí en la parte de creativo y vamos a venirnos a esta parte de paneles vamos a pegar este código todo este código la persona de ps4 xv o ps5 solamente ponen los números nada más y nosotros de pc si ponemos todo completo igual el código a estar en la parte de abajo para que no se compliquen la vida y puedan ganar de experiencia bueno vamos a comenzar mi gente vamos a comenzar esperamos que cargue la isla para poder ganar experiencia muy fácilmente ya saben con laicas o y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido eso nos motiva demasiado a seguir trayendo más contenido aquí ya no va a cargar la isla para poder ingresar ya saben un laicaso y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido y te sale de esta parte de arriba no te preocupes una letra que el mapa es antiguo nada te preocupes amigos no te preocupes por eso a ver no sé se me ha bugeado el mapa o qué verga a ver mi gente lo que yo hice es que no me funcionó en el primer mapa bueno le puse el código me salía que me había bugeado el mapa puse el código en otro mapa diferente en otro panel y si no jaló lo que es el mapa miren cómo estamos y ahora lo que vamos a hacer es venirnos a este código de creador vamos a venirnos a esta parte poner el código de piel en la tienda de fortnite le damos a aceptar y ya nos estaría apoyando a nosotros y nos ayudaría demasiado bien en el código de creador y miren la pileta donde se encuentra aquí vamos a encontrar un cofre en la cual vamos a interactuar vamos a tener que interactuar y lo que no va a pasar es que nos va a dar unos tipos de gema aquí este de aquí está este cristal que mayormente se utiliza en lo de salvar el mundo y ahora vamos a venirnos a la otra parte del mapa la otra parte del mapa de esquina a esquina y vamos a encontrar otro otro lugar donde interactuar vamos a interactuar con este cristal con este panel donde nos va a pedir un cristal y ahora sí miren que no ha pasado nada pero al costado donde están sus materiales va a ir sumando moneditas esas moneditas van a ir sumándose miren las moneditas ahora lo que van a venir es de nuevo a la misma pileta donde estaba el código del creador donde se ponía el código creador y ahora van a poder tener que interactuar de nuevo con el mismo cofre y de nuevo te va a dar el mismo cristal y ahora dentro bueno detrás del código del creador vamos a encontrar aquí a platanito interactuar porque nos pide un cristal miren las moneditas que nosotros ya tenemos tenemos 8 moneditas hay que esperar yo recomiendo que esperen unos 50 moneditas para que les pueda dar experiencia mira y nos dieron 3000 y tanto de experiencia muy fácil muy fácil y ahora lo que vamos a hacer es 1 esperar mi gente esperar que nos llegue unas 30 moneditas 40 moneditas para que ustedes puedan ganar experiencia ahora vamos a hacer lo más fácil a ver esperamos un momentito y ahora vamos a venirnos ahora de que estamos aquí a la mano derecha a la mano derecha vamos a encontrar esta pileta en la cual en esta parte miren vamos a encontrar un con un botón interactuar interactuamos con el botón y no va a llevar a otro lado miren los botones que se encuentran aquí vamos a interactuar con los tres botones interactuamos se va a llevar una moneda y no va a dar experiencia interactuamos con el siguiente no va a llevar otra moneda y así sucesivamente cada experiencia que ganemos nos costaría una monedita hemos ganado 5000 muy fácil muy fácil y como ya se nos gastó y nos genera de nuevo la monedita le damos interactuar y no va a seguir dando a ver ese de ahí ya no nos dio vamos con el otro ahí no está dando ya en el medio nos dejó de dar porque le hemos le hemos dado mucho le hemos ganado ahí como 10k por lo menos y si le damos a los siguientes te va a seguir dando el otro ya no me da este sería el último que me falta para darme y si ya te termina de dar lo que va lo que vas a hacer es salir del mapa y volver a ingresar y volver a realizar los pasos volver a realizar los pasos ojo el mapa está como un poco bugueado porque yo ingresé la primera isla y no me no me jalo me jalo un mapa así en blanco como si no hubiera nada como si no hubiese nada pero al momento de poner el código en otro lugar ya nos generó más experiencia y miren ahí ya no dejó de dar no dejó de dar lo que vamos a hacer de nuevo ir al centro miren esos dos mapas que puse yo voy a ponerlo en otro lugar ahora voy a cargarlo también aquí por si acaso no me cargue el mapa en ese de aquí ya que en el primero no me cargó vamos a ir a este de aquí ahora y miren que ya carga ahora si carga de igual manera venimos primero a esta pileta la mano izquierda vamos a interactuar interactuamos ahí ya nos dieron un cristal a ver si nos dan otro vamos a entregarlo vamos a entregarlo primero para que nos genere las monedas muy fácil mi gente muy fácil aquí yo lo estoy repitiendo dos veces para que ustedes vean que funciona ahí ya no va a entregar las monedas ya genera monedas a ver me estoy confundiendo donde era estaba el código creador aquí está el cristal siempre guíense por el código creador vamos por el siguiente cristal no dieron el siguiente cristal aparte el platanito también te va a dar experiencia al momento de entregarle el cristal experiencia que nos dan casi 4000 de experiencia y ahora sí vamos a la siguiente parte de la pileta a la mano derecha miren mano derecha justo en esta parte vamos a encontrar el botón como les digo recomiendo tener hacer bueno tener como 20 monedas 30 monedas o 50 monedas porque al momento de interactuar no va a generar experiencia miren miren la experiencia que nos otorga por eso les digo esperen en guardar 50 monedas y sucesivamente si ya no les otorga experiencia salen y vuelven a entrar y listo mi gente ya saben un likeazo y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido nos vemos